Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar más imágenes de Transformers Studio Series 86 Ironhide Clase Boyega y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente el modo robot de este Ironhide haciendo una pose de batalla y acá podemos verlo con su arma en su mano izquierda y bueno, pasamos a la siguiente imagen y bueno y acá podemos verlo en su modo vehículo, como todos sabemos es una minivan marca Nissan, modelo Cherry Van y bueno bueno, y acá podemos verlo precisamente en su modo robot en primer plano bueno, y acá podemos verlo precisamente en modo robot visto desde arriba bueno, y acá podemos ver que sus armas pueden ser guardadas en sus piernas como ustedes pueden apreciar y bueno, y acá podemos verlo precisamente en su modo robot bueno, acá también en su modo robot en primer plano bueno, acá también en modo vehículo, como ustedes pueden apreciar bueno, y acá podemos verlo apuntando con sus dos armas bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo vehículo bueno, y acá podemos verlo también haciendo una pose de batalla bueno, y acá podemos verlo en modo vehículo visto desde abajo bueno, acá podemos verlo en modo robot visto desde espalda y con sus armas guardadas allí bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo visto desde atrás bueno, y acá podemos verlo también en su modo vehículo bueno, acá podemos verlo en modo robot y con una de sus armas en su mano derecha bueno, y esa era en toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao